Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. María del Carmen Alba, la calle pide vacancia presidencial. La presidenta del Congreso de la República pidió al presidente Pedro Castillo que realice cambios en su gabinete ministerial. La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, señaló que la calle pide que se dé una vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo Terrones. Debido a la situación actual del país, sin embargo, precisó que en este pedido no proviene de su institución, no hay ninguna iniciativa de este tipo por parte de un grupo político. Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial. Acá en el Congreso, la calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional, por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda. Aseguró en diálogo con el diario El Trome. Señaló también que es necesario hacer cambios en el gabinete ministerial. Empezó por su titular, Guido Bellido, quien ha sido cuestionado por la agresión verbal que denunció la congresista Patricia Chirinos. Alba agregó que a Bellido Ugarte le falta experiencia en gestión. Son unas palabras muy fuertes para un primer ministro, pero nadie, para cualquiera, son palabras inaceptables. Por el cargo que él tiene, definitivamente es peor. Se agrava y creo que ninguna mujer puede recibir ese tipo de agresión verbal. Es inaceptable. Manifestó. Por otro lado, Vladimir Serrón, el dueño del partido Perú Libre, respondió en su cuenta de Twitter. Las declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, son inaceptables en democracia. De la misma manera, el partido Perú Libre mandó un comunicado a la opinión pública. Perú Libre rechaza expresiones golpistas de presidenta del Congreso. El grupo parlamentario Perú Libre expresa su más enérgico rechazo y protesta por las declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, formuladas en un medio de comunicación local en la cual señala que la calle pide vacancia presidencial. Declaraciones de esta naturaleza reflejan la oscura intención por desestabilizar y debilitar el sistema democrático. Incitar a susar la ruptura de un gobierno democráticamente elegido constituye una gravísima y grosera actitud antidemocrática y golpista. Advertimos que la presidenta del Congreso estaría al frente de una campaña dirigida a buscar la vacancia del presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, en la cual estaría participando grupos extremistas, radicales y fascistas que buscan desestabilizar la democracia en el Perú. Consideramos que la señora María del Carmen Alba, a raíz de estas declaraciones que muestran su talante antidemocrático y golpista, no debería permanecer un minuto más al frente de la presidencia del Poder Legislativo. Perú Libre anuncia el inicio de una campaña dirigida a fortalecer el sistema democrático y promover una cultura de paz entre nuestros ciudadanos. ¿Y tú qué opinas sobre las fuertes declaraciones de la presidenta del Congreso? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.